¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tesorito! ¡No! ¿No te acuerdas de la novela aquella que hacía la de Dos mujeres Un camino Con el pocho Con el pocho, Erick Estrada Ándale, este, y la Vivi Gaitano Y Bronco Ah, también salía Bronco, ¿no? Fue la canción Dos mujeres Pero, ¿cómo Johnny este? Bueno, ¿cómo estaba el rollo ahí? El Johnny Está casado con la Laura León Y de pronto... Ay, mamacita querida Este tema de las telenovelas Pues dice Laura León Que va a abrir su OnlyFans Y les voy a enseñar todo el tesoro Dijo Caballete La actriz se va a unir a la plataforma De contenido erótico Cada vez son más los famosos Que se unen a OnlyFans ¿Es eso qué? ¿Señal de que le falta lana? ¿Pero le falta lana a la tesorita o qué? Yo creo El caso... Tiene que agarrar dinero fácil, pues ¿Eh? Tiene que agarrar dinero fácil, pues Bueno Trabajar No, pero ¿cómo va a estar fácil? Para ellas, ¿será fácil, este... Posar así? Pues ya pierdes la ciencia ya que... Bueno, el caso es que figuras de la farándula mexicana Como la Ninel Conde ¿Tienes a la Ninel Conde ahí en el OnlyFans? No A la Yanet García Todas se filtran gratis Y Bella Sí, todas se filtran Han creado su cuenta a las plataformas Donde comparten contenido erótico A cambio de una suscripción mensual Otra famosa figura del entretenimiento Que planea debutar como modelo Es Laura León Quien declaró en una entrevista Para Venga la Alegría Que planea abrir su perfil de OnlyFans Que aseguró que ya está dispuesta A posar completamente desnuda, caballo No No, caballo Para el morbo ¿No? Ahí sí, ahí sí te las pasan Y ya me la entendía Pues dice, este Que va a posar completamente desnuda Para todos los fans Que se suscriban Con el buen sentido El humor que la caracteriza La actriz habló a detalle Sobre esta intención Y hasta adelantó Que sus sesiones de fotos Tendrán un sello en particular Acorde con su imagen Como actriz y cantante Yo quiero abrir OnlyFans Aclaró Sí, les voy a enseñar Todo el tesoro Comentó Órale Después agregó Que su nuevo contenido Se caracteriza por usar Pelucas extravagantes Está precioso Acabo de mandar A hacer unas pelucas preciosas Habrá de todos los colores Y sabores Comentó Laura León Por otro lado Laura León reveló Que también planea Hacer una bioserie Y dijo que se encuentra En charlas con ejecutivos De la televisora La cual se especulan Podrá ser Televisa Univisión La actriz espera Tener más detalles pronto Para sus seguidores A quienes Les está pidiendo paciencia Andan desesperados Pues los seguidores La quieren ver En OnlyFans ¿Cuántos años tiene Laura León? A un sesentón ¿Sesentón? Sí La Lin May A los cuantos años Se desnudaba todavía Caballete A Lin May no Como a los Igual Ya muy grande ¿No? Ya muy grande Bueno pues ahí está Laura León La Maribel Guardia Debería abrir uno No Ella sí la Así le fue una tunda No No Es que la Maribel Guardia El otro día Había un meme muy bueno También donde estaba Este El empaque del chocolate Abuelita Y tenía la Sara García ¿Cómo han cambiado Los tiempos? Dice Hoy la abuelita Mira cómo está Mira